And it's not about you choppers, you could go round, 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 round Zucca, ustedes cuando escuchan Zucca es porque Zucca es nuestro operador y como acá no vemos, no es un estudio normal de radio que uno ve aire entonces nunca sabes cuando te dan aire entonces para no hablar de bludes yo le digo Zucca, 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 Zucca y de repente entra un Zucca al aire y ahí se que ya está así funcionamos que lindo Park Life de Blur, me encantaría pronunciar así nunca lo vamos a hacer como los británicos no me gustaría verlos en vivo ya lo vi, me conformo con mucho, de vuelta quiero bueno, me parece bien bueno, en nuestra, podría ser nuestra sección nuestros líderes de futuro podría ser o es un nombre medio que no va a ese pero todavía no tenemos un buen nombre para esta sección que se la vamos a mostrar pero no está entrevistada la señorita Oferia Fernández la legisladora más joven de Latinoamérica desde el 2019 en octubre del 2020 la revista Time la nombró como una de las 10 líderes de la próxima generación resaltando su participación en la ley de legalización del aborto en Argentina nació un 14 de abril del 2000 hija de un músico, ¿está bien? 13 de abril, pero está mal en todas partes ¿a todo mal? en la página de la legislatura está mal y lo llamé 10 veces para que lo cambien y no ha pasado eso porque lo sacan de Wikipedia estoy denunciando no hay lugar productores que en este momento se fueron bueno, nació en abril a mediados de abril está todo despedido tiene 37 años hace años que no es la legisladora más joven de nada pero bueno, podemos ir corrigiendo Oferia es tu nombre, ¿no? sí, me llamo Silvina la puta madre ahí estamos bien está chequeado bueno, la legisladora más joven de Latinoamérica vamos bien estamos bien, bueno, es un montón ya en octubre 2020 la revista Time o fue la revista ahora fue la revista la THC no, fue la Time, ¿no? no, fue la Time, fue la Time la número fue la revista Carash exacto las 10 líderes de la próxima generación hasta ahí estamos bien sí o sea, el único problema fue el cumpleaños el cumpleaños no es que está todo mal el cumpleaños no, es eso, es eso bien, en 2000 la asiste sí hoy, tío tiene 20 años, entonces hija de Diego Javier Fernández, músico sí vamos bien licenciada en filosofía María Eva Mozo bien, bien María Eva y acá viene lo más importante para empezar a hablar con la legisladora Ofelia acá viene lo más importante escuchá, Liz te va a gustar esto a los 11 años estaba mirando Casi Ángeles sí era fanática era fanática de Casi Ángeles completamente de golpe la serie se interrumpió por una cadena nacional y en ese momento ella dijo esto es lo que quiero hacer no lo de Cris Morena quiero hacer el no lo de la China Suárez lo de Cristina era era por acá y ahí empezó posta es esta historia es increíble está chequeada no, pero es increíble de verdad estás viendo Casi Ángeles pero lo que te pegó fue la cadena es que fue rarísimo un poco me angustié porque era la cuarta temporada de Casi Ángeles que era muy dramática y yo estaba muy perdida ¿qué estaba pasando? no me acuerdo con exactitud pero la cuarta temporada es como un caos medio también tiene como su bajada de línea incluso porque es como un proceso bueno poniendo un muro estaba la China Suárez sí, era como más el elenco joven casi solamente que estaban bueno, no sé a unos les lavaron el cerebro pusieron un muro una etapa fuerte se ha ido a la goma sí, sí, sí el proyecto estaba medio delirio y apareció efectivamente la cadena nacional y a mí lo que me pasó sobre todo fue que veo a la presidenta hablándome y como que me pareció que tenía que escucharla como una cuestión pero vos 11 años no es menor no es menor claro y no entendía nada probablemente de lo que ella estaba diciendo pero había algo como de sentir que me estaba hablando a mí que me interpelaba o sea que me sentaba y decía bueno, ok te escucho sí, sos la presidenta de mi país y ahí me volví medio fan tipo como si fuese fan de Lali pero de Cristina excelente o sea estabas viendo algo que probablemente te haya hecho fan de Lali y de repente cambiaste y depositaste esa energía en Cristina y quedó la energía nivel mis profesores de primaria me decían tipo la kirchnerista era como un delirio en sexto grado en sexto grado entraban pibes nuevos al curso y decían ella la presidenta del grado va a hacer la presentación por eso tenía evidentemente una alucinación al respecto había posters posters en la habitación no, no pero había un cuadrito un cuadrito de Evita un esto chiquitito tenía como ese brote psicótico tu hija se llama María Eva sí pero lo loco es que a pesar de que está ese componente peronista de mi familia fue muy autogestivo mi brote incluso no fue racional es decir después hice una revaluación de lo que significaba me gusta mucho el cambio de fan de Lali a fan de Cristina y aparte porque todas sus amigas estaban en esa seguían viendo que hacían Ángeles y ella y ella empezó a militar ¿cómo es tener 12 años estar militando fuerte y tus amigas están en cualquiera? lo que tiene es que no estaba militando fuerte era como bueno pero empezaste como a pensar en otras cosas empezó a llamar la atención eso y no no sé bandana boluda no obvio un poco sostenía las dos cosas a la vez igual no perdía la dimensión le recuerdo a Evelyn que bandana fue en el año 2000 ella nació en el 2000 te mando un beso adelante hay gente más chica que vos hay gente más chica que vos ella está acostumbrada a mirar con hijos acá y entonces se siente la millennial una de 20 y la avanzó bueno ¿quién estaba a los 11 años? Mercedes Sosa a los 11 y además mucho yankee era en mi caso o sea muy Selena Gomez Michael Steyer usted era Disney que empezaron a estatizarlos poco a poco fui estatizando los consumos en la ventajana montana por samba no llegué a samba lamentablemente o sea cuando samba llega yo ya estaba como por encima me importa esto digamos más allá de eso que realmente es una nota de color ponerle divertida porque realmente a los 11 años está bien que esté viendo Casillas Ángeles o lo que quieras y de golpe llama la atención que la política te entre tan temprano no podemos terminar de entender en base a tus relatos qué fue vos tampoco lo llamaste como un brote de golpe como un rayo es por acá vos ahora sin chiste qué pensás que te pasó en ese momento que algo te llamó y te dejó pegada a la política de alguna manera creo que tenía que ver como con una intriga una curiosidad o algo medio fundado en eso como en tener en claro que digo la dinámica de la realidad es un resultado de acciones definiciones decisiones pero no poder abarcarlas para mí era como daba mucha ansiedad yo creo que tenía un poco que ver con eso siempre cuento como pequeñas cosas al respecto que suenan muy cliché la verdad o muy cursis entonces también no oigo contarlas pero como te ponele cuando sos muy chica y de repente no sé yo me acuerdo mucho de tomarme el subte para ir a teatro todos los miércoles y que abajo del subte esté siempre la misma mamá con sus hijitos pidiendo guita y yo como no poder comprender en qué momento digo en qué momento y por qué elementos yo nací en una realidad y otra persona nació en otra y suena re básico pero para una piba de 10 años como que es realmente una cosa inabarcable además es que eso es básico que decís es quizá el propósito más importante que tiene la política que es emparejar esas realidades entonces lo que vos decís como algo de yo lo veía básico cliché a los 10 años 11 años en realidad se trata de que la política es eso y lamentablemente estamos en un momento donde seguramente estarán puteando en redes sociales porque después vamos a hablar lo que te pasa con eso pero estamos en algo que no está bueno que parece que la política es hablar del que no piensa mal de que no piensa como vos y la política se trata de cada uno con su forma con la gente apoyando al que quiera pero se trata de emparejar un poco a mi entender esas cosas que para el que nació una realidad más difícil se haya realmente complicado y deberíamos estar ayudando en eso ahora se llegó a algo donde la política no te digo es una mala palabra pero es un poco hoy la grieta de mierda hoy este forro hoy este no sé qué y no aporta y la política es lo único que nos va a ayudar en esta democracia a vivir todos mejor a que sea más parejo a que la educación sea más fuerte a que no haya inseguridad más allá de lo que vos pienses lo que pasa es que mientras yo digo esto muchos están diciendo sí pero si pensás como tal pero si pensás como tal y el otro están diciendo sí pero estos chorros dicen eso y no sé qué y se desvirtúa pero vos lo viste claro a los 10 y me encanta esa historia escucharte y decir vos estabas hablando de esto que de una piba a los 10 años empezó a entender eso y después estaba viendo casi Ángeles y entró por ahí y más allá de si vos estás de acuerdo con Ofelia o no es válido y da como una esperanza decir mirá también si queremos realmente un cambio tiene que haber gente que entre a la política que no sean los mismos de siempre lo mismo que hace 30 o 40 años entonces a mí me gusta esta charla me parece que está bueno conocerte sí incluso yo lo vivo desde el lugar de tenés que entrar digo no necesariamente no cualquier no cualquier tiene el deseo no obviamente de tener inserción institucional o de organizarse en términos generales pero yo la verdad considero que es muy difícil a mí no me parece lógico como colocarse desde la resignación ante esta bueno digo hasta ante esta idea de la clase política como algo perdido inviable y demás la política es a priori la herramienta de transformación de la realidad más concreta y más tangible que tenemos entonces tiendo a pensar que la como la los las diferencias o los detalles a matizar con los proyectos políticos preexistentes se construyen poniendo la fuerza una y generando digo inserción en esos procesos yo la verdad obviamente si bien tengo un proyecto político colectivo un espacio etcétera no veo y lo dije desde siempre no veo en mi espacio la realización de mi agenda en su totalidad del programa que yo deseo de la vida como yo la imagino pero por algo se empieza no soy bastante pragmática en ese sentido y creo que digo es una posición muy cómoda descartar esa intervención y a mi las posiciones cómodas no me parece que vayan nunca a cambiar absolutamente nada como creo que nada cambia desde el confort de alguna manera y también pensar en la política como políticos es un error porque el individuo es un ser político por naturaleza está en nosotros no hace falta vivir de la política para ser política lo hacemos todo el tiempo constantemente porque está en nuestra naturaleza por tener que convivir con otra persona punto fin después hay personas que activan eso no lo que yo le quería preguntar eso a raíz de lo que dijo de la política pero lo que yo le quería preguntar si sentís que si no hubiese sido Cristina la que daba ese discurso o le te digo por qué primero te digo por qué y después le pregunto no si no hubiese sido Cristina la que estaba dando ese discurso hubiese sido la misma fascinación lo pensaste alguna vez tenés otro presidente o alguien que haya estado en una cadena que tiene la misma capacidad oratoria que Cristina porque a mí no te voy a comparar conmigo porque si no te van a echar de todos lados con mi mente pero es alguien que yo la veo hablar y me quedo más allá de lo que diga si estoy de acuerdo si no estoy de acuerdo también siento lo que siente ella que me habla a mí hay algo de está buena la pregunta hay algo de el carisma más allá de lo que vos pienses políticamente de Cristina si hubiera sido Alberto en ese momento que interrumpía casi Ángeles sentís que te hubiera pasado lo mismo porque era un llamado a la política o fue Cristina es buena la pregunta es linda la pregunta creo que fue Cristina digo uno por dos razones uno por su elocuencia por su es muy hipnótica ella y es esto yo no le entendía lo que decía imagínate que para que no sé de qué estaba hablando en ese momento ni me acuerdo pero para que más allá de eso yo quiera sostenerme ahí habla como de justo una cosa que creo que es innegable que tiene ella que es eso una capacidad de comunicación y de interpelación muy directa muy automática que trasciende la compatibilidad ideológica o sea al menos yo creo que es así y también algo que pasó con Cristina para mí con muchas pibas de mi generación que es como fue la capacidad de ver un ideal como un ideal de mujer muy distinto al que se nos impregnó siempre de alguna manera algo que ella cuenta que incluso le han dicho que es como bueno pasar de ser niñas que solo se veían princesas a decir bueno me puedo ver presidenta que no es poca cosa y en la Argentina era la primera vez que pasaba con elecciones democráticas entonces creo que ahí también había algo parece que estoy como dándole una vuelta que no pensé en aquel entonces porque ahora te digo la militancia feminista es claramente uno de mis pilares elementales pero realmente creo que ahí debía haber algo también ¿no? como un espejo con mucha distancia pero mucho más más lógico estamos hablando con Ofelia Fernández legisladora de acá de acá se va a la legislatura no se va a recitar literal te vas a la legislatura no, por la legislatura y lo que te pregunto Ofelia es bueno mucho obviamente hace poco bajaste el twitter ¿no? bueno ¿por qué lo bajaste? sí la verdad lo que me pasa con mis redes sociales es que como las manejo yo muy literalmente nadie más que no es tan común en general en mi ambiente los políticos sí, claro sí, como que es una cosa más claro es como toda una pieza de la construcción de un perfil político yo es tipo son mis redes en los dos sentidos o sea en donde veo a mis amigos interactúo bla y en donde también no digo obvio es una plataforma de comunicación de ideas y propuestas re importante y me pasa con me pasa con twitter que además de que es algo que me generó mil crisis justo el otro día cuando lo bajé ni siquiera es que tuve una crisis o sea no es que me leía una amenaza y me puse a llorar y dije no puedo más estaba viendo y dije ¿qué hago viendo esto? y medio soy consciente de que la única como de leer algunas cosas que te ponen desde qué lugar con la carencia argumentativa con la que muchas veces se vinculan conmigo porque si es cuestión de la crítica política estoy bastante acostumbrada a milito desde los 12 años digo como para y siempre digo lo mismo como yo para en su momento en mi escuela que fui presidenta a los 15 siendo piba no sé qué que no era tan común me acostumbré a digo digerir el debate político el debate ideológico con bastante facilidad pero estos sentidos que se meten con lo personal acá es tipo todo el tiempo bueno no sé la gorda horrible tu mamá es corrupta basado en no sé qué o sea como todo un delirio tal que me encuentro me encontré con que no tenía manera de no ver eso y no encontrarme con eso y no volverme loca con eso sino lo bajaba básicamente o sea si no tenía posibilidad material de estar ahí al menos por un tiempo y mi idea es como irme hasta aprender a no prestar la atención y volver de una manera más práctica entrenada entrenada mandos algo focalizar esa energía en otro lado por ahora obvio yo te quiero preguntar esto ahora que estás hablando de las redes una voz que te habla mi pregunta es esto que decís que usabas tus redes también como para hablar de tu vida cotidiana y después también de tu vida en el ámbito político ¿qué pensás sobre esta imagen que hay del político trajeado y de golpe como la gente que no puede aceptar que vos tengas 21 años 20 y que tengas una vida de adolescente como que te castigan por tener una vida de adolescente como que te quita credibilidad para hacer política sí bueno la verdad no sé me parece me estoy también acostumbrada me parece que es eso también argumentativamente muy mediocre como que creo que tiene lógica y que incluso no estoy segura de cuánto como lo que creo que lo que molesta es que yo como yo asumo ese deseo que tengo y lo vivo como de manera transparente yo no creo que la gente que hace política necesariamente no salga bueno saliendo de este contexto que tiene otras connotaciones pero no salga a bares no tenga esos encuentros no sé yo creo que pasa pero no lo digo no se asume de esa transparencia que tal vez en mi caso pero eso quita credibilidad de CIS porque por ejemplo no se me pongo a pensar tengo también Evelina que cada tanto la nombro mi amiga que es dirigente de la asociación femenina sí de fútbol argentino y era criticada porque decían que perdía credibilidad porque subía sus entrenamientos o porque salía en top en sus redes sociales como no sé si para mí no tiene ningún sentido de hecho es como que no es no tiene sentido muy literal no tiene correlación a mí me pasa mucho bueno me pasa mucho en Twitter que tuiteaba algo me ponían deja de tuitear anda a laburar y es tipo dos minutos tardan en redactar esto no es que reduce nada y lo mismo con si yo aparezco un viernes a las doce a las doce de la noche ranchando con gente no iba a estar igual en la legislatura un viernes a las doce de la noche y está bien no sé hay algo careta en eso es que bueno es como tener que usar lo mismo que tener que usar traje y corbata para parecer serio y no tiene que ver no no siempre pienso que los peores discursos periodísticos fueron durante la dictadura con saco y corbata y no tiene que ver la credibilidad con eso con saco y corbata lo mismo que todos los legisladores tienen una vida normal probablemente muchos en las sombras unos eran medio oscuras y otros eran una vida familiar aburrida o no pero como no se sabe para todo hay derecho exacto pero parece como que vos no tenés derecho a hacerlo y está mal y a mí yo te sumo algo para mí es al contrario a mí me gusta mucho más que sea transparente que no sé si vos vas a ver un recital de algo justamente para mí es más creíble porque el problema de la clase política es que creemos que son de otra no sé que son extraterrestres que no son como nosotros entonces no hay nada mejor que identificar te guste o no el recital que vayas viendo o tus ideas políticas pasa con todos estaría mucho mejor si vas a comer si lo ves ahora como no sé como hablaba Lissi con toda la nuda de Cobos temprano claro si vos no ves que viaja en primera no sabes de qué labura si ves que hace 20 años solo está en política no sé qué y empieza la sospecha la más fea de todas que es de y este de que vive la corrupción la cosa y eso es lo que si vos mostrás tu vida normal creo que la podemos ir combatiendo o en el futuro será así ojalá sí y yo creo que también bueno obviamente tenemos una tarea pendiente desde la propia política que es la de poder valorar empíricamente el trabajo que hacemos poder reconstruir una valoración del aporte que hacemos en la sociedad en función de resultados y creo que entonces yo si bien me enojo con digo esos segmentos sectores que se enojan o reprochan cualquier cosa digo absurdos o cosas que para mí son totalmente excluyentes de la digo de mi idoneidad o mi capacidad de laburo siempre tiendo a intentar no tirar la pelota para allá porque no me sirve nada y pensar que está bajo mi control creo que obvio hay que llevar un trabajo los políticos más grandes sentís que te toma como para eso más allá de tu espacio o no sentís que qué bueno esta piba que vino con 20 años que se yo o es como que no sabe nada de esta piba hay muchas cosas juntas o sea creo que hay yo creo que hay tres categorías hay una de subestimación ninguneo eso siempre ¿no? ¿qué vas a ver? que es tipo ni mirarte ni escucharte he ido a dar charlas a lugares sobre todo me pasó como cuando tal vez iba a elecciones en provincias demás que no era mi propia campaña que capaz venía tal candidato intendente o tal cosa a pedirme una foto al final de la actividad para el voto joven y yo qué sé y yo veía que en la actividad vos tenés algo que cotiza que te sirve el voto joven el voto joven entonces como y en la actividad capaz estaban charlando mientras yo hablaba tuve una muy rara que es una vez que estaba dando una charla en Salta y el candidato gobernador de ese momento en una plaza se puso a que le lustren los zapatos y yo tipo ¿qué? o sea ¿te parece que estás haciéndolo bien? está bueno está bueno y llamé directamente a que no lo voten en el momento tengo un brote ahí pero los brotes son peligrosos para que no porque era el candidato de mi espacio pero yo dije no de ninguna manera un tipo que subestima una agenda emergente como esta estaba lleno de pibes y de pibas en Salta que para organizarse los echan de sus colegios los sancionan no sé qué para ver esa experiencia el tipo lustrándose los zapatos mirando arriba o sea obvio aparecen esas cosas está como esta idea hablando de zapatos sucios o no lustrados de que para entrar en política hay que un poco embarrarse las botas de que vas a tener que hacer en algún momento cosas que no te gustan me imagino que el salto del centro de estudiantes donde el contexto está más o menos controlado donde el resto de los pibes con los que lidás son pibes de tu edad donde probablemente no tengas que transar con grandes poderes ni hacer nada raro para conseguir votos no es lo mismo que el salto a la política real cuando ya ni siquiera es la ciudad es lo que estás hablando vos es la nación y es los lugares donde necesariamente vas a tener que en algún momento hacer algo que no te gusta donde tenés trazada esa línea y si ya la tuviste que saltar sí todavía no lo tengo claro porque bueno esto que lo que no terminé de decir antes es que si bien ahí está la subestimación y el ninguno también hay como lógica dinámica de confianza así como también o de apuesta así como también de utilización o medio como me viene bien quedar pegado sí en eso como que un poco lo que yo intenté encontrar es como la humildad para no no ponerme en un lugar no ser tampoco como sumamente individualista o liberal en mi manera de intervenir sino poder encontrar puentes como con experiencias y recorridos distintos al mío que me permitan más que tener que delimitarme encontrar como momentos y momentos como encontrar cuál es la agenda en la que yo tengo como mi propio despliegue entonces mucho por ahora no tuve que jugar mucho con ese límite por eso se entiende mutuamente como aprendí a demostrar eso para que me den el mismo espacio a mí con los temas que son más míos digamos yo le quiero preguntar a Ofelia Fernández estamos charlando un poco qué pasa con las relaciones en el amor porque eso me imagino una mujer que debe inhibir también bastante porque con tu personalidad arrolladora y desenvuelta y tu inteligencia que se yo eso a la hora de conocer a alguien capaz que alguna quien sabe se baja y dice uno sabes qué no sé qué qué hablar qué voy a hablar yo qué le voy a decir que me gusta el fútbol o no o al revés al contrario también puede ser alguien que la admire y eso también tampoco no sé si es recíproco también entonces debe pasar mucho o no sí estoy medio bloqueada en ese punto yo también hacia mí misma pasa que es raro eso de un poco te agarra un miedo cuando sentís que la gente te conoce y vos no la conocés como esa simetría es difícil manejarla y en mi caso a pesar de que yo intento ser como relativamente descontracturada en mi forma de intervención y de hacer política obviamente hay como una expectativa y un y un ser o un aula yo te conozco vamos a bailar te conozco tengo tengo esa edad que yo digo y envío ah vos sos no es como un montón o no capaz que bien pero che y contame como no sé qué y che como hacer tampoco está bueno para vos tal cual es eso y te está esa yo también soy paranoica al respecto me cuesta como también por el nivel de presión se está haciendo que no me conoce pero sabe pero sabe yo también ¿de qué laburás? soy legisladora che ofe apps de citas ni ahí no ni ahí chapar en público ¿cuándo fue la última vez? estuve que estaba borracha si es eso vos no podés haber estado borracho nunca he sido legisladora por eso te pagamos el sueño ¿sabés? con tus impuestos compro ron con coca eso te debe decir bastante ¿no? estás comprando un trago eso lo pagamos nosotros sí, sí, sí literal terrible bueno, estamos hablando de Ophelia Fernández si te parece vamos a un tema para descomprimir y un homenaje está comprimido no, la verdad que no pero suena bien si me parece comprimido me gustó que se lo robé a Lizy se lo robé a Lizy pero el tema Evelyn es algo que ya es fanática del pop coreano no ella es claro ella es es su punto débil eso y Games of Trump no